Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video Estoy muy feliz de poder compartir alguna información en el día de hoy con ustedes Y bueno, quisiera primero aclarar algunas cositas con respecto a los ruidos que se escuchan en los videos Va pasando un auto, mi casa está a orilla de calle y juegan muchos niños afuera y además de eso pasan autos, camionetas, camiones, el camión de la basura, las micros Por lo tanto esos como gruñidos que se escuchan en los videos no tienen nada como preternatural, ni sobrenatural, ni nada por el estilo Es solamente los ruidos de la calle, en verdad, y también las músicas, porque vivo en un sector en donde las casas están muy juntas una con la otra Por lo tanto todo lo que escucha el vecino en cuanto a música, porque también se escucha la música bastante fuerte, se escucha como si estuviese acá en la casa Entonces eso, una aclaración, y la otra pequeña aclaración es que se habla también de las luces que se ven en los videos Que pasan unas luces por mi cabeza, y bueno, esas tienen tres explicaciones físicas muy específicas y bien como normales Que es, primero, cuando pasan los autos y les llega el sol al parabrisas, se refleja y entra a la casa el reflejo del auto pasar Por lo tanto es una luz que se mueve La otra es que cuando mi vecina abre la ventana y le llega la luz a la ventana, y esa ventana la mueve el viento Ese reflejo de la luz también entra a la casa Y la última, y creo que es como la más específica, es que tengo un aparatito Que se llama Rainbow Maker Y es un hacedor de arcoiris, que me encanta, lo adoro Tiene un pequeño panel solar, entonces cuando le llega la luz al panel solar, el prisma se empieza a mover Y proyecta puras lucecitas de arcoiris alrededor del espacio Entonces de repente se ven esas luces pasar, eso es lo que es, ya, puede ser esas tres Eso, quería sacar eso como de la mesa para que se sepa que no son cosas sobrenaturales que ocurren con los videos Son cosas particulares que ocurren en mi casa Como por la proximidad de los vecinos a la calle y todo lo demás Ya Ahora me gustaría compartir con ustedes una serie de pasos que he creído importantes compartir Porque se han repetido mucho en las preguntas que me llegan La misma serie de preguntas, entonces como que ya superó el límite de lo que yo creo que es como Es una buena cosa hacer un video con esto para que la información quede ahí Porque me doy cuenta de que se necesita y que es necesario Y de que puede ayudar a muchas personas que estén en una situación similar a la que estaba pasando yo Entonces la idea de este video es precisamente eso Es intentar hacer una pequeña como lista de las cosas positivas en orden Que se pueden llegar a hacer, que se deben hacer cuando uno siente que le están empezando a pasar cosas extrañas Y cuando uno no está seguro de qué es lo que está ocurriendo Entonces sirven por un lado para discernir qué es lo que está pasando Y por otro lado también para tomar cartas en el asunto Cosas que uno puede hacer sin la necesidad de O sea, no es que no sea necesario en un caso como el mío de posesión llegar a un exorcismo Pero sí para poder ir ayudándose en el camino Porque tenemos muchas herramientas en la iglesia Para poder ayudarnos en un camino que puede ser de infestación Que vendría a ser como actividad demoníaca en la casa Cuando se ha jugado la ouija, o se han leído las cartas del tarot, o se han hecho ritos Y han quedado como estas puertas de tránsito abiertas de entrada y salida de demonios O cuando uno tiene vejaciones Que vendrían a ser como las sensaciones tanto psicológicas como físicas De dolores corporales como arañazo, dolores de cabeza Todas las cosas que pudiesen sentirse como que son de dentro Pero que en realidad vienen desde fuera La obsesión que es cuando ya el pensamiento Hay pensamientos obsesivos y que no paran Que no lo dejan a uno en paz Como la idea del suicidio, como varias cosas Y también está ya el grado como más grave De las enfermedades espirituales Que vendría a ser el caso ya de la posesión Que es cuando un demonio realmente ha hecho hogar en ti Entonces la idea es ordenar un poco los pasos Que ayudan y que sirven y que yo también fui tomando En este proceso ya de una manera más metódica, más ordenada Porque hubieron algunos que yo los hice tercer paso Y ahora lo voy a nombrar como el paso primero Pero es porque, claro, de la manera que me fueron ocurriendo las cosas a mí Hubo un pequeño desorden también en la limpieza de la casa Por ejemplo, que es genial que sea lo primero que se hace Pero en mi caso yo no me enteré de eso hasta más tarde Cuando me lo pidió el sacerdote Entonces yo ahí recién saqué los objetos de mi casa Entonces ahora tengo esta como listita Que he elaborado para responder a esas preguntas Con un orden bastante claro Para que sea mucho más simple Más llevadero Más fácil de alguna manera Ayudarse a sí mismo Si uno siente que está en una situación De cualquiera de las opciones Que acabo de mencionar Entonces, para partir En este orden Es la limpieza de la casa Entonces la limpieza de la casa Va a ir De la mano Con sacar Todo lo que Este en el hogar Que no sea de Dios Y con eso nos referimos A Nos referimos Me refiero como Como a la iglesia Se refiere Con eso se refiere A todo lo que tenga como alusión A Cosas que Apunten a una espiritualidad distinta Por ejemplo Los pequeños budas Todo lo que tenga que ver Con ritos Ya que pueden ser ritos Aborígenes Indígenas Pachamámicos O O de otra índole Entonces por ejemplo Los inciensos Las sage Como estas cositas Que se queman Los palos santos Todo lo que tenga que ver Con piedras Ya como con las piedras De Que Que Canalizan energías Entre comillas O sea los cuarzos Las amatistas La Toda la derivación De distintos tipos de cuarzos Porque son muchísimos Todas las piedras Que se puedan como llegar a pensar Que son conductoras de energía O que han sido utilizadas Para terapia Fuera Todas las cosas Implementos Objetos Que uno tenga en la casa Que hayan sido utilizados Precisamente Para este tipo de cosas Ya sea para ritos Para terapias Alternativas Que estén Dentro de este grupo De terapias Que son las nocivas También objetos Que hayan podido ser utilizados Para lecturas Por ejemplo Todo lo que sean runas Cartas del tarot Imágenes de las cartas del tarot Simbologías Nudos celtas Mandalas Geométricos Que uno pueda realmente ver De que existe un patrón Que se repite Atrapasueños Pirámides Los ojos de Horus Los ojos turcos Puf Hay tantas cosas Si se me olvidan algunas Las voy a poner en la descripción O en el mismo video Si puedo editarlo Pero Pero todas esas cosas Incluyendo los libros Que puedan contener información Que no es de Dios Información sobre Por ejemplo Sobre estos mismos tipos De terapias O libros sobre tarot O libros sobre el yoga Imágenes sobre las posturas Del yoga Ideologías Todo eso también Fuera de la casa Lo que se pueda quemar Se quema Y lo que no se pueda quemar Ojalá Entregarselo a un sacerdote Que sepa que hacer con ellos O sea Idealmente un sacerdote Que trabaje en liberación Si eso no es posible Como última opción Pero absolutamente última opción Las cosas que no son como quemables Por ejemplo Un cuarzo Se pueden tirar al mar Pero cuando digo al mar Me refiero no a la orilla del mar Sino que en un muelle Como Bien adentro Ya Pero eso es como la última opción Lo ideal sería Entregárselo a un sacerdote Y Bueno Objetos hay muchísimos Como les vuelvo a decir Si me acuerdo de alguna Otras cositas Se las voy a ir poniendo Ahí en En la descripción Los mandalas Hechos con lana Pues hay tantos objetos Que uno no tiene idea Pero Un tip a lo mejor Para eso Sería Cada vez que llegue Un objeto nuevo a la casa Un regalo O Si están en el proceso De conversión Y mirando en la casa Buscar Aquellos objetos Que parecieran tener Algún tipo de simbología Buscar el origen Siempre se puede buscar El origen de los objetos Y si el origen Remite a una deidad En particular O a un tipo De espiritualidad En particular Está descartado Porque todo eso Vendría a caer Como dentro de la categoría De la idolatría Entonces no Es como adorar Otros dioses Sin saber Que eso es lo que Tú estás haciendo Y también Bueno Abren un montón De puertas Y como Como muy bien dice Marino Rastrepo Son aeropuertos También Todos estos objetos Que significa Que si hay Un espíritu maligno Dando vueltas Por ahí Encuentra un objeto Este tipo de objetos Y se instala ahí Por lo tanto Desde ese lugar Puede influenciar A las personas Que están en la casa Y eso es muy real Entonces A tener ojo Así como Tenemos a Google Por suerte Entonces podemos Optar por Googlear El origen Del objeto Que tengamos En la casa O que nos hayan regalado Que haya llegado O no Para saber Si es un objeto Del que Podemos quedarnos Seguramente Con él O no Ya Y Eso Ahora con el tema De la limpieza De la casa También hay un tema Con los símbolos Porque hay muchas El Reiki Por ejemplo Tiene muchos símbolos Entonces tener Ojo con la simbología Y con los caracteres Y las cosas escritas En lenguajes Que uno no maneja No digo idioma Porque por ejemplo Sánscrito La mayoría de las cosas Escritas en sánscrita Tienen Harto 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 que ver Con la espiritualidad Hindu Vedanta También Pero También Con Con repetición De mantra Y los mantras Son invocaciones A ángeles caídos Sin saberlo Por supuesto Pero eso es lo que son Entonces El punto aquí Es Si yo no sé Lo que dice un carácter Por ejemplo Un carácter chino No tengo idea Que es lo que dice Preferible no tenerlo Porque uno no sabe Lo que puede estar invocando Ya Entonces eso es como Precaución Ahora En el tema de Vamos a volver Como al tema De limpiar la casa Porque esto es como Lo primero Como sacar Todo lo que esté En la casa Que no sea de Dios Ya Una vez que la casita Este limpia Se pasa a hacer Si miro para abajo Porque lo tengo anotadito La parte Que es la Más importante De todo el proceso Que es El aceptar El reconocer Y el declarar A Jesús Como tu único salvador Jesús es mi salvador Entonces Normal No sé si normalmente Pero lo que me ha tocado A mí experimentar No puede ser Puede no ser La generalidad De los casos Pero al parecer Al principio Ese reconocimiento Parte del miedo Ya porque uno está En un lugar De opresión En un lugar En donde lo está pasando Muy mal En donde están pasando Una cantidad de cosas Indescriptibles Que casi como que Esa afirmación De Jesús es mi salvador Viene de un pánico Y un terror profundo O de un miedo Entonces la idea También Sería muy lindo Que en algún momento Del proceso Se pudiese repetir Esta declaración Pero ya viniendo Desde el amor Viniendo desde el amor De saber Y de estar Completamente Compenetrado Con lo que significa El sacrificio Que Él ha hecho Por nosotros Entonces Es lindo Que se vea En el propio proceso También la transición Como de elegirlo Por temor A cuando ya Lo estás eligiendo Por amor Porque lo amas Porque sabes Lo hermoso Y maravilloso Que ha hecho por ti Entonces Primero que nada Hacer esa declaración Y esa declaración Hay como tres niveles Se puede hacer Los tres son Súper válidos Se puede hacer En la intimidad Del hogar Arrodillado En oración En su casita También se puede hacer Arrodillado Frente al sagrario Y ya Como lo más óptimo Sería hacerlo Arrodillado Frente al santísimo Ya Eso Ese es el primer paso Entonces El El segundo paso Viene a ser La Renuncia Cuando ya se hace La declaración Esto sí tiene que ser En frente al sagrario Entonces A lo mejor La declaración Puede ser Personal en la casita Pero esta parte Sí se hace En frente al sagrario Que es La renuncia Y la renuncia Consiste en Listar Tener un listadito Porque uno se lo olvida Todas las prácticas En las que uno incurrió O las cosas O los pecados Que te alejaron De 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 Dios Que de una u otra manera Se interpusieron En tu relación Con Dios Que la que Quebrantaron Esa relación Por ejemplo No sé En mi caso Era el yoga El reiki Y todas las otras terapias Y para otras personas Puede ser No sé La envidia O O El Concubinato O Pueden ser Distintas cosas Para cada cual Pero la idea Es arrodillarse Frente al sagrario Y hacer una renuncia formal Enfrente de Jesús Y decir En el nombre de Jesús Yo renuncio A la práctica Del yoga En el nombre de Jesús Yo renuncio A la práctica del reiki En el nombre de Jesús Yo renuncio Al adulterio En el nombre de Jesús Yo renuncio Y ahí Cada uno va a ir Con su propia lista Haciendo que es lo que A lo que renuncia ¿Ya? Y una vez que esa renuncia Está hecha Aprovechando Porque está en la iglesia Viene la confesión ¿Ya? Entonces La confesión Es recomendable Que uno tenga Un cuadernito De confesión Una agendita chiquitita Algo pequeño Que se puede echar Al bolsillo Que uno lo puede andar Trayendo todos los días Porque de repente En un día Uno cayó tres veces Porque No sé Le dijo algo A la persona Que iba cruzando la calle Porque iba cruzando mal Y uno iba en bicicleta Y se te sale Y ya transgrediste Tu amor al prójimo No una Dos Tres veces al día Entonces Es bueno tener un cuaderno Para ir anotando Porque el enemigo Es experto En que a uno se le olviden Las transgresiones ¿Ya? ¿Por qué? Porque a él no le conviene Que nosotros estemos En estado de gracia Porque nos convertimos Realmente en luz Y sal De la tierra Entonces No es conveniente Para él Y Trabaja muchísimo Para que a nosotros Se nos olviden Las cosas que tenemos Que confesar Por lo tanto Cuando uno llega Al confesionario Sin una lista Ten por seguro Que se te va a quedar Algún pecado En el tintero Y él está feliz con eso Con que se te haya quedado Una cosita Porque no está En estado de gracia Entonces No te haces contagioso Para los demás Si no estás En estado de gracia Entonces No le conviene No le conviene Que los demás Quieran estar en el lugar En ese lugar Y que quieran ser Luchar por ser mejores personas ¿No? Entonces Eso Tener su cuadernito Ahí de De confesión Y Después de que ya Pasado esos pasos Es Muy bueno Hacer un compromiso Real Con la misa diaria O sea Eso debería ser Como un compromiso De todos nosotros Católicos Pero Para una persona Que está sufriendo De alguna enfermedad Espiritual Es Un requisito O sea Es una obligación ¿Ya? La misa diaria No es algo que uno Se pueda asaltar Estando en una situación así Porque es La mejor medicina Para el alma Es Jesús mismo El que viene a reparar Lo que necesita Ser reparado Entonces No hay mejor doctor Que él Ustedes pueden rezar Todo lo que quieran Orar Todos los rosarios Pero si no está la comunión Si no está él ahí presente Es muy poco Lo que van a poder hacer Realmente Para fortalecerse A ustedes mismos A través de que Jesús Los viene A fortalecer Nos viene a fortalecer Para que nosotros Podamos realmente Dar la batalla Realmente pelear Como un guerrero espiritual Verdadero O sea Si no lo tenemos A él dentro Es imposible Que tengamos la fuerza Tanto fuerza de voluntad Como fortaleza interior Para poder caminar Para poder andar Ese camino ¿Ya? Entonces Misa diaria Ahora Si por el tema De la pandemia No tienen acceso A ir a una A una iglesia A recibir la comunión Pueden meterse a youtube Y ponen Misa de hoy Y van a salir Una cantidad De misas disponibles En donde uno puede hacer La comunión espiritual Y es igual de válido Además Las misas De los días de semana No duran más de 20 25 minutos Es la misa del día domingo La que dura 30, 40 minutos Máximo Entonces No es tanto el tiempo O sea Si se piensa Porque hay mucha gente Que vive Que tiene muchas cosas Que hacer ¿Verdad? Entonces Si pensamos que son 20 minutos 25 minutos De tu tiempo Para sanar el alma O sea Que no hay por donde perderse ¿Ya? Entonces Tiene que haber un compromiso De la misa diaria ¿Ya? Porque es la Es la mejor Es la única Medicina real Y disponible Que tenemos aquí En la tierra Para lidiar Con este tipo De problemas Así Pero ya Seriamente Como Con seriedad Y con Voluntariosamente Eso Y después del paso De la misa diaria Habría que agregarle El evangelio diario Son cortitos Son súper cortitos Hay algunos que se extienden Un poquitito más Partiendo por el O sea Hablando como de De los cuatro evangelistas ¿No? Entonces Leerse solo un capítulo Por día Puede ser que quieran hacerlo También como Junto con la iglesia Porque la iglesia Tiene un evangelio diario Claro Pero también puede ser Que a ustedes les toca Ahora como empezar Desde el principio Y leerse solo un capítulo O sea No toma más de cinco minutos Leerse un capítulo Ya seis Siete minutos Si fuese uno muy largo Pero Leerlo Y Y meditarlo un poquito Hacer como una pequeña Lección divina Como de leerlo Meditarlo Ver qué tiene Qué me está tratando De decir El evangelio a mí A mi situación personal Cuáles son las lecciones Que yo puedo sacar de ahí Y masticarlo un poquito Para andarlo trayendo Durante el día Así como Qué fue lo que se Lo que se dijo Y Algo que yo Hice No No que yo hice Sino que yo oré Que yo recé Durante todo el proceso Fue La coraza de San Patricio En la mañana y en la noche La versión extendida Todas estas cositas Las voy a dejar en la descripción Con sus links Para que se puedan Meter ahí Y tener ya la oración lista Sagrado Lo he rezado en la mañana Y en la noche Es una oración muy poderosa Y que aquieta mucho Cuando uno está muy angustiado Tiene como la propiedad De calmar mucho el espíritu Calmar el alma Así que la recomiendo muchísimo Mañana y noche Al igual que el rosario diario Debe haber un compromiso también De rezar el rosario diario Es un Además de ser un arma Es una protección O sea Uno se Realmente Se Se protege Se genera como una Un huevito Alrededor de uno Con el rezo del rosario Entonces eso es también Una parte como del Proceso Es hacer el compromiso De que diariamente Voy a rezar Al mínimo Un rosario Al día ¿Ya? Eso También comentarles De que Existe un rosario Que se llama El rosario mariano Que es muy bello Es muy poderoso Y es como el rosario normal Pero con la diferencia De que fue un rosario Que ha sido revelado ¿Ya? Y ahí en los links Que voy a dejar Van a poder leer La descripción De que se trata Pero la diferencia Es que entre cada Ave María Hay una palabra De la Sagrada Escritura Entonces Es muy especial Es un rosario muy especial Y lo recomiendo muchísimo Ahora después De el El rosario Es un prerequisito Para otra oración Muy potente Y que sirve muchísimo Para el hogar También Que es El exorcismo Del arcángel San Miguel El exorcismo Del arcángel San Miguel Es el exorcismo Que dejó escrito El Papa León XIII Y está hecho Para laicos Lo puede hacer Un sacerdote también Y ahí tiene que leer Dos líneas De todo el documento Son solo dos líneas Las que Las que se leen Si uno es sacerdote Si no eres sacerdote Lees todo el resto Y no lees Esas dos líneas Entonces Yo lo que comencé a hacer También en la mañana Y en la noche Pero esto Se puede hacer Una vez al día Rezaba el rosario Inmediatamente después Continuaba con el exorcismo Del arcángel San Miguel Y hay una parte Un poquitito antes Casi al terminar En donde Dice Bueno en este momento Ahora Rocía los presentes Y el lugar Con agua bendita O puede ser también Agua exorcizada Entonces Lo ideal Es que Como ya está La casa limpia ¿Verdad? En este momento En este momento Del exorcismo Uno tenga Agua bendita O agua exorcizada Que vamos a hacer un paréntesis También para hablar De los sacramentales Y en ese momento En el que El exorcismo aparece Ir a rociar Rociar a los presentes Y rociar la casa Uno se va A las esquinas De la casa Y rocía Con el agua exorcizada Y en las esquinas De la casa Pone La sal Exorcizada Y de ahí Cierra Hace el cierre Del exorcismo Que viene Bien escrito ¿Ya? Entonces Eso es Súper 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 Potente Y Y protector Para el hogar Para uno Y como una práctica diaria ¿Ya? Sobre todo Para las personas Yo estoy haciendo Este video Para las Específicamente Para responder Esas preguntas De las personas Que se están viendo Como Y que están En una situación Similar a la que estaba yo Entonces Eso es una obligación Es una obligación Para todos los demás Puede ser opcional Si quieren o no De todas maneras Es sumamente recomendable Pero Para una persona Que está con problemas Espirituales Con enfermedades Espirituales Es absolutamente Obligatorio ¿Ya? Y Como hablamos Del exorcismo Del arcángel San Miguel Y tiene La utilización De sacramentales Comentar también De que De que bueno Los sacramentales Es el aceite de oliva Bueno En estos Porque hay varios Pero El aceite de oliva La sal Y el agua Que son exorcizadas Y benditas Y quedan Una vez que han sido Exorcizadas Y benditas Quedan Listas Para el uso De nosotros Laicos Para permitirnos Hacer ciertas cosas Como por ejemplo Ungir Nuestras casas O los dinteles De nuestras puertas ¿Ya? Con el aceite Exorcizado Por ejemplo Con el pulgar Derecho Uno puede Ungir El dintel De la casa En el momento Que va Haciendo la línea Vertical Uno dice Con la preciosísima Sangre De nuestro señor Jesús Yo sello Este hogar ¿Ya? Entonces Eso se puede hacer Con las ventanas También Se puede hacer Con la puerta Se puede utilizar El aceite En dolencias También para ungirse Ungir a los niños El agua exorcizada Por supuesto Para ungirse En las mañanas Para hacerse La señal de la cruz Antiguarse Para la casa Para andar teniendo Una botellita En el bolsillo Y la sal Bueno Y el aceite También Se puede utilizar Para cocinar También Sobre todo En los ayunos Por ejemplo Ayuno de pan y agua Hacerse su pancito Con un poquitito De esa sal O con un poquitito De ese aceite Es muy Muy beneficioso Porque es una coraza Es una protección Sobre todo Cuando la gente ayuna El enemigo viene A molestar Porque Hay pocas cosas Que lo molesten Tanto como una persona Ayunando Entonces Viene a tratar De quitarte la paz De que uno se enoje Que se inquiete Se impaciente Por cosas pequeñas Como para borrar Lo bueno que uno Está haciendo Como entonces Para hacer que uno Se salga De lo divino De ayunar Entonces Se puede utilizar Para eso también Y ahí Queda la sal También Obviamente Para ocupar Para las esquinas De la casa Y para andar Trayendo unos frasquitos Y de repente Se sienten medio raros Un poquito de sal O un poquito Unas gotitas de aceite También Para cuando lo necesiten Es como Es medicina Y Para las personas Que no tengan acceso A la sal Al aceite Y al agua Exorcizada Hay un video De Misión Rúa Que también voy a dejar En la descripción En donde un sacerdote En donde un sacerdote Hace la bendición De estos sacramentales Y es válida A través del computador Eso es lo que a mí Me ha llegado Esa información De que está validado Entonces Se puede poner el aceite La sal Y el agua Y la bendición Que se imparte A través del video Es absolutamente válida Para las cosas Que están en la casa También En ese mismo video Aparece también Como bendición Para las velas Para la medalla De San Benito Y para crucifijos Y rosarios Entonces Como estamos en pandemia Probablemente En algunos lugares No Va a ser un poquito Más difícil Conseguir los sacramentales Si no los tienen Entonces está ese video Que se ha hecho Precisamente Con esa intención Ahora El tema De las imágenes Los crucifijos Al demonio Le molesta O sea El demonio Odia a la Virgen María Eso está clarísimo Pero además De odiarla a ella Odia a los crucifijos También Tienen una Potencia muy fuerte Con él Porque Le recuerdan El momento De nuestra salvación Como se ganó Nuestra salvación Y su derrota Por supuesto Lo que eso implica Entonces La razón Por la que me estoy Refiriendo a esto Es porque Un crucifijo Que no tenga El crucificado Que no tenga Nuestro Señor Ahí A Satanás No le hace Nada Porque es una cruz No es nada más Tiene que tener A Jesús crucificado ¿Ya? Para que tenga Para que cumpla Esa función Esa función particular Si uno lo quiere De protección Es muy poderoso Y muy potente Y obviamente Todos los crucifijos Los rosarios Las imágenes Que uno pueda tener En la casa Tenerlas benditas Que hayan sido Bendecidas Por un sacerdote Porque así Físicas no más Pueden actuar En el mundo físico Pero no Como en el mundo físico Actúan para nuestro Para evocar En nosotros Ciertas emociones Cierta conexión ¿Verdad? Pero si nosotros Además queremos Que estén actuando En el mundo espiritual Necesitan estar benditas En el momento En que están benditas Y han sido Bendecidas Comienzan a actuar En el mundo espiritual Y se convierten En una verdadera protección Para nosotros ¿Ya? Porque están actuando Ahí también Por lo tanto En el mundo espiritual Es donde se mueven Los demonios Y es necesario Que las imágenes Sagradas Y los objetos De piedad Que nosotros Tengamos en casita Estén benditos Todos Y La única cruz Que yo conozco Que yo conozco Porque pueden haber Otras Pero de las que yo conozco La única que Funciona Sin tener A Jesús Crucificado Es La cruz de Palma Que es esta crucecita ¿Ya? Y es la cruz Que se hace Con las palmas Del Domingo de Ramos Pero con las palmas Benditas Del Domingo de Ramos Entonces uno Lo único que hace Es hacerle una hendidura Ahí A un lado Y al otro lado Y le pasas El otro pedacito De la cruz Tiene eso blanco Porque es como Para pegarlo En la pared Una cinta Doble faz Entonces Esta cruz Como tiene una bendición Tan especial Es la única cruz Que yo conozco Que funciona Como repelente Para Satanás Sin tener A Jesús Crucificado Entonces esta es ideal Para ponerla En la puerta Sobre La puerta De entrada De la casa Por dentro Y También Para ponerla En la parte De atrás Sobre la cama La cabecera De la cama En el medio De la cama ¿Ya? Para la protección Del sueño Entonces Eso A ver algo más Que se me esté quedando Ah sí Quería comentarles También Porque de repente Uno recibe Estas cruces Que aquí Las regalan Junto con Los ramitos De bailahuen Que es una hierbita Que uno ocupa Para los dolores de guata De repente O para el hígado Mucha gente Lo ocupa para el hígado Que es una cruz Que se llama La cruz de palqui Y es una cruz Que tiene Como una lanita roja Así como en cruz Y lava Ya pasada Como por la cruz Y resulta De que uno piensa Que es súper buena Pero tenemos que recordar De que Satanás No le repelen las cruces Que no tenga Jesús crucificado Por lo tanto Esa cruz De hecho Cuando No es bueno Tenerla en casa Porque Esa cruz Cuando la van amarrando No todos Pero muchas veces Se le hacen Rezos Que no son Rezos católicos Que vendrían a ser Conjuros En verdad Ya que apelan A otras Deidades O a los espíritus De la naturaleza O lo que sea Y los ponen ahí Entonces Si a usted Le llegó Una de estas cruces De palqui Y la tiene en su casa La puede sacar Y la manera De Desemarañar Cualquier conjuro Que esté ahí Como Es Desamarrarla No cortarla Sino que Desamarrarla Y rezar Y rezar El Padre Nuestro Mientras Se saca La La lana roja Y después Quemarla O botarla A la basura ¿Ya? Eso Porque uno pensaría Que todos los crucifijos Son Son Buenos Y ese en particular No lo es Eso Y creo que esos son Todos los pasos Entonces Para recapitular La limpieza De la casa Después La declaración Y aceptación De Jesús Como Salvador La renuncia La confesión La misa diaria El evangelio diario La coraza De San Patricio El rosario diario El exorcismo Del arcángel San Miguel Los sacramentales Los crucifijos La cruz de palma Y con eso Ya hay En casa Y en uno Un nivel De limpieza Que permite Que uno tenga La fortaleza Para luchar De la manera Apropiada Porque hay Muchas veces En que las vejaciones O incluso La posesión Toman tanta energía Que uno quisiera orar Pero no Te quedas dormido O te pasan cosas así Entonces Esto es para Es para que se den Las condiciones Para que el ambiente Y uno mismo Esté en condiciones Apropiadas Perdón Para Para poder Dar esa Esa lucha Dar esa batalla De buena manera Ir viendo Que es lo que va pasando Porque de repente Uno siente ciertas cosas Y termina no siendo Ni vejación Ni posesión Ni nace Sino que estrés O Pueden ser muchas cosas Pero esto va Ayuda a discernir Por donde más o menos Por donde más o menos Va el camino Entonces En el tema Del exorcismo Del arcángel San Miguel Para la casa Si uno siente Que está muy pesado Si uno está Haciendo el exorcismo Y siente que en realidad Una opresión Y que no te deja Terminar Es porque se necesita Un sacerdote Entonces Uno puede ir a buscar Un sacerdote Que bendiga la casa Y que si puede Y que haga El exorcismo Del arcángel San Miguel En la casa Y ahora Si el sacerdote Siente De que es Más allá O sea Está muy pesado Entonces Porque se necesita Un exorcista Ya Esa es como La jerarquía De la cosa O sea Lo puede hacer uno Y si lo hace uno Y todo bien Súper Pero si lo hace uno Y no se puede terminar Por X motivo Tiene que venir un sacerdote Y si al sacerdote También le cuesta Un exorcista Ya También existen Unas medallitas Que son las de San Benito Que son muy potentes Como sacramentales Muy muy potentes Y existen algunas Que son grandecitas Que también se pueden poner En la parte de afuera De la puerta De la casa Con su bendición Porque las medallas De San Benito Tienen una bendición especial Que hay que imprimirla Y llevársela al sacerdote Para que la pueda leer Y le dé la bendición A la medallita Que es con agua bendita Así que si tienen agua bendita La pueden llevar Bueno También Obviamente en la iglesia Hay Para que la pueda hacer Y también se pueden colgar En la puerta Ahí Eso sí Por fuera Como En la parte de la puerta Por fuera Y Eso Eso serían Como los pasos A seguir Para una persona Que se está viendo En una situación Similar A la mía O Vejación O infestación O que se siente Un poco rara Y no sabe Que es lo que está pasando Y tiene como La sensación De que pudiese ser Algún tipo de aversión A lo sagrado Como sea Lo pueden intentar Ver Pero funciona Funciona muy Muy bien Y Y lo otro Que me gustaría También Agregar A esto Como ya Último paso Es que cuando Una persona Ya tomó Un camino De liberación Y de sanación Y está En un camino De conversión Es muy Provechoso Consagrarse A Jesús A través De María Es Es algo Bellísimo Creo que Una de las Fórmulas Más Más Lindas Que conozco Con la que me consagré Yo Es la Fórmula De Montfort Y Recordar También De que Lo que uno Está haciendo Es consagrándose A Jesús Porque Nosotros no nos Consagramos A la Santísima Virgen María Nosotros nos Consagramos A Jesús A través De ella Porque nos Sentimos Indignos Para presentarnos Directamente A Jesús Entonces Acudimos a ella Para que ella Nos acerque Pero no nos Consagramos A ella Porque Es bueno Hacer esa 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 Distinción Porque hay un Orden Con las cosas Entonces Nosotros Yo no estoy Consagrada A María Yo estoy Consagrada A Jesús A través De María Ya Eso Entonces Y lo último Que quisiera Compartir En este video Tiene que ver Con el tema Del pecado Porque por mucho De estas cosas Que podamos hacer Claro que nos van a ayudar Pero si nosotros Estamos en un camino O sea San Pablo nos dice Que nosotros no podemos Caminar en tinieblas Y decir que somos De Dios ¿Verdad? Entonces Si hay cosas En la vida Que son necesarias Arreglar Buscarle la solución Arreglarlas Y ponerlas En orden Porque mientras Nosotros estemos Viviendo en pecado Va a ser Absolutamente Imposible Que Satanás Nos deje en paz Entonces Eso es Todo lo que tenía Para compartir En el día de hoy Espero que les sea De mucho provecho Y que Si es que lo puedan ocupar